La Real Academia define la palabra imaginario en su primera acepción como aquello que sólo existe en la imaginación y debido a que es una palabra polisémica tiene hasta siete acepciones. Si abordamos el concepto desde un punto de vista filosófico para este diccionario audiovisual conviene partir de la cuarta acepción que habla de lo imaginario como imagen simbólica a partir de la que se desarrolla una representación mental. Y es que eso es lo imaginario del modo en el que pretendemos definirlo a continuación, lo imaginario como el conjunto de pensamientos y representaciones simbólicas con las que los seres humanos manejamos y entendemos la realidad. Etimológicamente podemos situarlo entre las palabras imagen e imaginación. Imagen viene de imago que remite al retrato, la copia o la imitación. E imaginación tiene la misma raíz pero se le añade el sufijo cion que debe entenderse como la acción o el efecto de hacer un retrato mental. Así y siguiendo con la etimología imaginario proviene del latín imaginarius por lo que el eczema vendría efectivamente de imago y estaría acompañado del sufijo ari, que significa conjunto o colectivo. En este sentido entendemos esta palabra como un conjunto de imágenes o representaciones mentales. ¿Y por qué es importante definir este concepto en el contexto de pandemia que estamos viviendo? Pues porque durante estos dos años la imagen que tenemos del mundo ha cambiado sustancialmente. En este sentido lo imaginario remite al imaginario colectivo, social o cultural, asociado también a la palabra paradigma o a la palabra cosmovisión, conceptos que utilizamos en definitiva para entender y categorizar nuestra realidad o nuestra concepción de la misma. Es importante entender que esto lo hacemos mediante imágenes y representaciones simbólicas, ya que el ser humano es esencialmente un animal simbólico, como ya advirtieron Casirer o Gilbert Durán, entre otros muchos pensadores. Nuestra realidad ha cambiado y con ella ha cambiado nuestro imaginario. A todos nos ha pasado durante estos meses que nos hemos visto envueltos en conversaciones que hace dos años eran impensables. Afirmaciones como yo puedo viajar porque ya estoy vacunado o preguntas como qué vacuna te han puesto forman parte de conversaciones que si las sacamos de nuestro contexto actual, es decir, si las hubiéramos tenido durante el año 2019, por ejemplo, no hubieran tenido ningún sentido o parecerían propias de un escenario de ficción. Por eso esta crisis, como cualquier otra, entendiendo crisis como un proceso de transformación, ha supuesto un cambio de nuestro paradigma y por tanto un cambio de nuestro imaginario. La inclusión de nuevas ideas en el medio, en el imaginario colectivo, hace que permanezcan en la historia del pensamiento, aun cuando nuestra situación actual haya cambiado. De ese modo, cierta interpretación de la realidad perdura en el imaginario histórico del ser humano, quedándose para siempre. Una buena vía para hacer eternos los paradigmas y pensamientos contingentes es su representación en el arte. A lo largo de la historia, el arte ha sido un medio excelente para mostrar los pensamientos de cada época y, por supuesto, las imágenes típicas de cada momento. El arte pictórico es ideal para representar una imagen mental y, actualmente, el cine y el medio audiovisual tienen esa gran responsabilidad en este sentido, pues son las vías óptimas para encargarse de esa labor. No en vano representan imágenes en movimiento, que son realmente el lenguaje de nuestro tiempo y del que tenemos una notable carencia educativa. No obstante, lo importante de la relación entre el arte, el cine y la palabra imaginario tiene que ver con el concepto de imaginario estético, que supone la representación continuada de los imaginarios sociales y culturales a través del medio artístico. Los distintos imaginarios estéticos permanecen más tiempo en nuestra mente que los sociales, porque estos últimos cambian con el transcurrir de la cotidianidad, pero los primeros quedan reflejados en la obra artística. Así, los imaginarios estéticos son motivos o temas artísticos recurrentes que parten de un hecho social concreto, pero acaban convirtiéndose en algo ficticio, quedándose a veces aislados en el ámbito del arte. Seguramente, durante los próximos años, se realicen muchas y muy distintas películas y obras artísticas cuyo tema principal sea la pandemia del COVID-19, permaneciendo la imagen del mundo que nos ha dejado esta situación en el medio artístico y audiovisual, aunque la sociedad ya haya tomado otro rumbo y esté en otros escenarios políticos. De este modo, el conjunto de representaciones de nuestro presente se verá y permanecerá en el futuro mediante el arte. La palabra imaginario, entonces, es importante en el contexto en el que nos encontramos porque nuestra imagen del mundo, es decir, el imaginario colectivo, ha cambiado en poco tiempo y ello afectará sin duda a la representación artística en el ámbito audiovisual, lo que refiere al imaginario estético, que es el ámbito encargado de convertir un paradigma perecedero en uno eterno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.